La baby me teteo, me guio que de ese bobo ya se revelo y dejo Kirikiyu la ricu a esta noche Se puso bien chimba, que lindo ese cote, yeah Mami kuni si culote, lote, lote, baby, yeah Tundi saca el tiso, tote, 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 baby, yeah Y la discuqui rebote, lote, lote, baby, yeah Ese grupo candela, me tiene uno dice, yeah Un par de chopas traje en acción, como ese si lo baila me pone en tensión Se afigura mami, llama la atención, ese culo donde listo me voy pa' la inspección, baby Vamos a calmar la escena, te pongo la esposa y paga la condena La cosa se puso buena, un brindis en la pista, to' la vi soltera Así que quieres sentirme adentro, baby Tú y yo en el templo, comiendo unos besos A mí me traman esos movimientos Tú twirkeando bien lento, así que yo me entretengo Mami con ese culote, lote, lote, baby, yeah Tundi saca el tiso, tote, 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 baby, yeah Y la discuqui rebote, lote, lote, baby, yeah Ese grupo candela, me tiene uno dice, yeah Yo le pongo el final, lo flow me está el pinga Ella con la Gucci falsa, yo con la supringa Y esta la plaza y ando bien chilto Me dice esta boga, ella me de jean, jean, jean La lena es exclusiva, pero en la cama es una trevita Ella es toda una diva, se pone más crisis y prende la sativa Baby, conmigo, con trae tú, sabes que conmigo tú la pasas bien high Tente ready pa' toda la night Hoy no es para morar, tú enviaste que se vaya a avisar ¿Qué quieres sentirme adentro, baby? Tú y en el templo, comiendo unos besos A mí me traman esos movimientos Tú twirkeando bien lento, así que yo me entretengo Mami con ese culote, lote, lote, baby, yeah Tundi saca el tiso, tote, 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 baby, yeah Y la discuti rebote, lote, lote, baby, yeah, yeah Ese cuerpo candela, me tienen una hijea Mami con ese Casa Real, dímelo fano Yo, Jonas, dímelo Lega Luz, 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 el mago del sonido Fíjate en otro nivel Fíjate en otro nivel